Exactamente. Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, muñeca, qué milagro. Muchas gracias, pues aquí feliz de estar con ustedes un día más en estas vacaciones y espero que les esté yendo muy bien, pero sobre todo que se estén cuidando, que estén tomando las medidas por su salud, por su familia. Y bueno, la propuesta que traigo el día de hoy es seguir disfrutando nuestras vacaciones con algunos pequeños detallitos. Muy importante, muchas personas me han preguntado qué podemos hacer para utilizar un gel hecho en casa a base de cosas naturales y se los traigo el día de hoy para empezar nuestras vacaciones. Muy bien. Lo que vas a ocupar, los ingredientes que vas a ocupar, obviamente, puede ser sábila o aloe vera, como lo conozcas. Tomas una ramita, una hoja, una penca, no sé cómo se diga correctamente, pero tomas una parte aproximadamente de 30 centímetros si es que tienes en casa o muy fácil de conseguir. Si tienes ya el gel especialmente, si tienes el gel ya nada más del aloe, perfecto. Y si no, vas a quitar las partes verdes, o sea, lo de arriba y vas a quitar lo de abajo y te quedas nada más como con el gelecito. Es la penca de sábila. Penca, exactamente. Es la penquita de sábila que tú le encuentras en todas partes de ahí. Y baratísimo y la verdad con unas propiedades maravillosas. Entonces, vas a tomar el gelecito, vas a quitar la parte verde, tomas el gelecito y lo vas a poner en un recipiente. Mi sugerencia es que sean de vidrio, pero igual si tienes algún plástico que sea resistente, pues lo viertes ahí. Vamos a agregarle, obviamente, nuestro ingrediente estrella, que son las aceites esenciales. En lo especial yo te puedo sugerir que utilices el aceite de árbol de té o melaleuca, que se conoce igual en muchos lados. Y puedes poner la mezcla que ya les he sugerido en diferentes ocasiones, que es una mezcla protectora. Viertes cinco gotitas, estoy hablando de 100 mililitros que tú puedas tener, cinco gotitas de cada aceite. Si gustas, para que se haga un poquito la consistencia, un poquito más de gel, más fácil, puedes agregar agua al gusto. O si tú gustas, también puedes agregar alcohol. Una sugerencia, agrega también unas gotitas de vitamina E. Eso te va a ayudar para tus manos, porque no sé si te ha pasado que algunos geles que te pones en todos lados, que te ponen gel, luego se te resecan tus manitas. Entonces, puedes poner vitamina E y todavía te va a ayudar muchísimo mejor. Eso lo pones en tu recipiente y está listo para iniciar tus vacaciones, para traerlo en el carro, para traerlo en tu bolsa, donde gustes, para la familia. Y después de ahí, yo te diría, puedes hacer lo mismo, pero quitas el aloe y nada más pones agua destilada y eso ya te va a quedar como más líquido y eso puede ser también para desinfectar superficies. En cualquier lugar donde vayas, si tomas una puerta, no sé, muchas veces nos dan las plumas para firmar que si pagas con tarjeta y demás. Con eso también te puedes ayudar muchísimo. Esas son las dos cosas principales que te sugiero ahora para iniciar vacaciones. Con la sábila, que todo mundo la tenemos, y si no, en casa de la tía, de la abuelita, en fin, hay que obtenerla. Exactamente. Si necesitamos más información de ti, platicar, en fin, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar, Lupita? Claro que sí, con mucho gusto, es al 333-968-8934, vía WhatsApp, con mucho gusto en cualquier momento les contesto, y si no, en cualquiera de mis redes sociales, Lupita García Coach, estoy a sus órdenes. Perfecto, gracias Lupita, que te vaya muy bien, bienvenida. Gracias, lindo día. Gracias por acompañarnos. Un aplauso. Oigan, vámonos inmediatamente.